Durante el Comité Nacional de Cafeteros, el Gobierno Nacional anunció recursos por 39 mil millones de pesos para el sector que viene presentando dificultades en materia de rentabilidad como consecuencia de los precios y del invierno. Dicho monto corresponde a 23 mil millones de pesos que ya se habían autorizado, más 16 mil millones de pesos adicionales que entrarán al Fondo Nacional del Café. Los recursos en principio eran para destinación de créditos, pero ahora se entregarán de forma directa o como subsidio. Tan pronto se certifique la renovación, se le deposita en la cédula cafetera el monto correspondiente a cada caficultor. El presupuesto entregado por el Gobierno a la industria cafetera será para la renovación de más de 50 mil hectáreas. Se otorgará 150 pesos por árbol. Permitirán renovar 253 millones de árboles por todo el país. El programa de renovación busca mantener la producción cafetera que para este año se prevé esté por encima de los 14 millones de sacos. Siendo entonces pues por primera vez en la historia un nivel que el país mantiene durante varios años consecutivos. Se espera renovar al menos 90 mil hectáreas al cierre de 2018.